Aquí hubo le Chuy, ahora te voy a enseñar cómo hacer videos cool como este, instalando Stable Diffusion en tu computadora, gratis. Nadie más lo vea, este video es para Chuy. Va. Te preparé este archivo, lo voy a poner en el comentario del video para que vayas dándole... Clica en los links, seguir los pasos igual que yo. Bueno, vamos rápido. El primero es bajar Python. Está el link de dónde bajarlo, aquí ya lo tengo cargado. Instalas la versión que sea, de acuerdo a tu computadora, debe ser el 64 bits para Windows, me imagino. Lo bajas, doble clic al exe, y además al principio te fijas que tienes que seleccionar esta opción, Add Python to Pad. Va a decir otra versión, le va a decir la versión última que esté disponible. Entonces seleccionas eso, ya install now, y ya los siguientes puros next, 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 hasta que se instale. Ok, eso fue, ese paso, y el segundo paso es bajar git. También puse el link aquí, git para Windows, igual, la versión que necesites, 32 o 64 bits, me imagino que es 64 bits. Y también tiene una opción que tienes que seleccionar, usar el notepad como editor, ya todo lo demás le das next, hasta que se instale. Tercero, bajar StableDiffusionFolder, la carpeta la tienes que hacer en Windows. Yo ya la tengo hecha, pero vamos a hacer otra nueva. Creas una directamente bajo de D o C, la drive que uses, que necesites. Entonces vas a hacer una que se llame StableDiffusion, no importa el nombre, pero nomás que tú sepas cuál es. Y en esta barra vas a declarar cmt, y con eso va a servir el prompt, la ventana negra, donde le vamos a poner el siguiente comando. Que para eso es que necesitamos instalar git before, que es el que va a jalar y bajar el archivo de, de este, con este comando también. Nomás lo das copiar y pegar en la pantalla negra. Entonces ahí va a estar haciendo la copia, si voy aquí. Creó esta carpeta y va a estar bajando, va a estar bajando todos los archivos que se requieran. Esto acaba de aparecer porque esto es lo que hizo el comando con el git. Cuarto paso, bajar los archivos de StableDiffusion. Estos son los que traen la información en sí de la inteligencia artificial. Puse dos links, solo uno de ellos es necesario, uno es por si no funciona el otro. Pesan como 4 GB, lo bajas es un archivo RAR, trae dos archivos. Después en los otros pasos te digo dónde extraerlos. En el paso 5 dice, ya cuando lo bajas, se va a tardar un rato, son 4 GB. Pones el que se llama model.ckpt en el folder StableDiffusion que acaba de crearse. Models StableDiffusion. Aquí ya tenía uno yo, el que estoy usando actual, el que ya había instalado, pero te voy a enseñar cómo se ve. Entonces en la carpeta que se acaba de crear, StableDiffusion, esta es la que se acaba de crear. Hay una que se llama models, y es StableDiffusion. Y aquí es donde vas a poner el archivo de 4 GB que se llama model.ckpt. Estos otros yo los instalé aparte porque son de otros proyectos. Las últimas versiones que tengo, al principio no los necesitas, este es el principal. Y este es opcional, sirve para arreglar caras, no es necesario, pero de una vez que ya se bajó, lo ponemos en el En models, gfcan models igual, gfpcan y ahí está donde lo ponemos. Ahora ya estamos listos para correr StableDiffusion. Vas a la carpeta principal que se acaba de crear, y corres el archivo web.uai.user.bat. Va a empezar a cargar los archivos. Se va a tardar un rato. Ya cuando se acabe de cargar, te va a aparecer una URL. La copias y la pegas en tu browser. Y ya va a aparecer StableDiffusion con todas las opciones. Eso ya tendrás tiempo para jugar con eso después. Pero ahora nos vamos directamente a extensiones para instalar The Forum, que es la extensión que se usa para el video. Los demás son opciones para puro imágenes, pero esta es la que usamos para el video. Vas a extensiones, disponibles, en Available. Y le das clic en cargar From. Encargar aquí. Y vas a buscar donde dice The Forum, y ponerle a instalar. Ya no lo debo instalar porque ya lo he instalado anteriormente. Aquí es como aparecer ya. Tendrás que cerrar el programa y volver a cargar el archivo de BAT. Volver a cerrar este, volver a cargar el web.uai. Y en la siguiente vez que lo abras, te va a aparecer la carpeta, el tab de The Forum. Y eso ya será aprender a usarlo ya. Ya después verás otros tutoriales o te puedo enseñar algo. Aquí está la guía oficial. Ahí viene qué hace cada opción. Entonces, es nomás estar jugando con las opciones y ver qué resultados salen. Así nomás rápidamente, lo más básico. Aquí, Frames. Aquí serían los máximos frames que vas a poner tu video. Vienen varias opciones de cuánto será el... La mayoría lo puedes dejar por default. Nomás para intentar un test rápido. Bueno, ya todo está llenado, pero aquí es donde podrías poner tú a cambiar cosas del estilo de una foto de un perro cantando. Eso aparecería en el frame 0 y en el 60 le dices este... Lo que sea, gato, volador. Y ya. Eso aparecería en el frame 60. Y así irías construyendo tu video. Lo demás son opciones más específicas de qué hacer con zoom. Que de vueltas, que se vaya hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero ya, eso ya sería de meterle más tiempo. Ok, eso fue todo.